Bueno gente, bienvenidos a un futuro de Life is Strange. En esta ocasión estamos en la cocina de esta señora, con la madre de la señora de la otra señora. Chloe todavía comía el mismo cereal. Así lo hago. Vámonos, grabé una silla, Max. Estoy casi terminando de levantar este increíble café. Me senté, ¿y ahora? Vamos a mirar esto. Oh man, no quiero ser famosa por esto. Flash, walk, walk, skip, no sé qué. Nio de repentines, script normal. Se deshacen en un apocalipsis super heroína. Salva a estudiantes suicidas en la camina. Uh, qué feo. Dale, come, 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 come. Come. Qué velocidad, ¿no? Me aguanté. Trae esos huevos y bacon a mi pelo. Si me quiero levantar, ¿cómo, cómo, 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 ¿Qué te lo haré? ¿Has visto de nuevo? ¡Ah! Me hicieron recordar mucho. Sé que las fotos no se pueden medir en tu trabajo, Mács. Los fotografías favoritas me más me gustan fotos que parecen a tu. Te hiciste el David feliz. Él quiere que nos todos se sientan felices, Mács. Pero no es genial en mostrarlo. No creo que puedo escoger esta foto como el Reychel. Y tú tienes tu propio estilo cool Wow, sir Me recuerda totalmente ese día Estoy contenta William tomó este foto con su cámara instantánea Oh, fue el último foto que le tomó Él tenía su auto ahí justo después Sí Sé, Joyce Listo No te enseñé esto para ser malo En realidad, quiero que lo tengas Esa fue cuando mi bebé era tan llena de vida y la luz Ella era esperanza, positiva Todo lo que no es hoy Y esta fue la última vez que yo encontré a Chloe Estoy muy feliz No me lo sé No me lo sé No me lo sé No me lo sé Eh, bueno, como tener una pista, supongo que sería algo como que, no lo sé, así que me voy a fijar acá, vamos por parte de hijo, wow. Maybe I could try Stepdad for the password. Interesante. Familia, no creo. Salir. No hay nada que ver aquí. Interesante. Ahora... Acá. No hay nada dentro. Naturalmente David compraría un padlock militar militar militar. Puedo incluso ver la combinación. Puede ser un pasaporte útil. Magic 8 Ball dice no. No, sos un mobólico. A ver. Poné para atrás. Vamos a rebobinar el asunto. Está. Listo. No pasa nada. Ahora necesito... Lo que es... El coso de la cosa. El coso, viste? Ese. Dale, candadito. A ver. Tal vez este número de ID puede funcionar. Tal vez. Aguanta. A ver. Personal. Eh, lo muero. Lejando. Puedo probar el número de licencia para el pasaporte. Y si, es el ultimo loco, no sea malo. Si no es este ya me perdí. Ejercito. ¡Ejercito! No. No de manera, Max. Tienes totalmente frío el laptop. ¿Qué? Necesito... ¡Para! ¡Vamos! Ahí vengo. ¡Para! Ahí vengo. Este, este, ninguno de estos dos es. Así que... Ejercito. Este. No, no. ¡Pero vuelve para atrás! Ah, listo. Habíamos dicho que podría ser... Podría probar el número de licencia para el pasaporte. Ejercito? No, este no es... A ver... ¿Puedes explicar por qué no la encuentro? Capaz que tal vez... ¿Qué aprendió? A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, tranquilo. Obviamente, los padres de David se preocupan de él. Ese date puede ser un buen pasaporte. ¿Puede ser? Eh... ¿Familia, tal vez? Encerrado. Sentido. No puedo imaginar a David dirigiendo a Joyce alrededor con esto en el carro. Eso es hermoso. Puede ser un pasaporte aquí. No. Pero será de Cristo. A ver. Acá está. Magic 8 Ball dice no. Resulta que nada de lo que toco funciona. A ver. Tengo una especie de idea mágica 3D. David ha estado trajando su cabeza alrededor desde 2001. Puede ser. No creo. Es que lo veía muy obvio que no. Era como que no. Pero bueno, ya que estamos por la duda lo busco. Si no está en esto, tiene que estar en el auto. Sí o sí. Sí 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 o sí o sí. A ver. Came la gaveta, dale. Joyce Midas Roloff le dijo, vamos a casarnos. Esa puede ser un pasaporte útil. No creo. No creo. Esa es la de Bede. No creo. No creo. No creo. Mitchell definitivamente se conectó con Frank, pero ¿porque David le importa? Interesante. En lugar de atacar a Kate, David podría haber ayudado a ella. ¿Esto es tan malo? ¡Ugh, maldito maldito! Me parece el baño más tiempo que otros estudiantes. ¿Drogas? Quedé que te ayudara Jefferson después de clase. No confío en los hombres con barba de chivo. Kate está retraída desde la fiesta del Borg Day, ni siquiera va a la iglesia. ¿Drogas? Intenté hablar con Kate acerca de la fiesta, se puso a llorar y se fue corriendo. Culpable. Interesante, ¿eh? Mejor decirle a Chloe sobre esto ahora. ¡Ugh! Es solo una otra cosa para hacerle triste. Y triste. Incluso David Madsen puede ser un ángel para alguien más. Es fríamente calculado acá. Ustedes no entienden nada. Es todo fríamente calculado. Ché, pará. Vamos a montar. ¿Se puede ir por acá? No. Supongamos que el quilombo sigue. ¡Chingados! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Ahhh! Dada, la,ada, de arriba. ¡Mamidate por aquí! ¿Todo tú este픠�서 o tu estilo de дополнdo de Racha y luz cambia? No. No te, esaló o Chloe se reconoce que tú tú conocerás más de nadie. Como todos los niños. Leave Max alone, David. auscaldarte al estudiante. Él les atrazó con claimed xem beauty. Si te puede supierre a todos. Que hay que supierre kon todos aquí. no, no estoy aquí no, no comete Chloe, no ahora si, siempre estoy comiendo ¿verdad? eres totalmente paranoia no ahora, Chloe me llamabas una perla por haber pegado de Blackwell, entonces ¿quién es la perla ahora David? ¿quién no has acusado o asurado? entre tus investigaciones dentro de Rachel y Kate, ¿qué has hecho además de entrar en problemas? paaaah, y ahora... que complicado Porque el tipo está bien Es decir ¿Vos sabés que lo voy a apoyar al loco? Porque lo veo Muy bien encarado Al tipo Muy bien encarado Lo veo Escúchame No sabemos que David Hice algo Y nadie tiene Nuestra prueba contra él As far as we know Es Nathan Prescott Who's the real threat So far I would cut David slack here Oh, would you? How generous King Max So suddenly it doesn't matter How shady David has been acting Or that he keeps all those weird files On your classmates Or how you're always going off On how creepy David is I don't want anybody Being accused of anything There's been too much Of that crap going on Around here lately And I don't want it In my home today Well, I agree with that Now, if you all don't mind I'd like to forget about work And sit down And eat some of this Incredible Grub I have to take a dump Are you coming, Max? Voy a hablar con él Maybe I went too easy on David For Joyce's sake Thanks again for defending me, Max But this is my family now Thanks for letting me down again, Max Why can't you just rewind So I don't have to see you defending that asshole ¿Por qué? No sé, che No sé, no sé si hice bien Voy a rovinar solo para ver Que hubiera pasado Solo para tener todos los márgenes en la historia A ver, a ver, a ver Dale que me tengo que ir A ver, vamos a apoyar a Chloe You're a bully, David I saw you harass Kate Marsh When she was going through hell You could have totally helped her Everybody at Blackwell is a suspect to you Except for Nathan Prescott That's why the students and faculty don't like you You even threatened me I do respect your service But you don't respect anybody You were smoking pot in Chloe's room That's illegal So is spying on people in your family and at your work Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber In your files anyway What? Is this true, Max? Yes, David Why do you have these files at all? I find this very disturbing I do not have to take this kind of interrogation Not from you punks Maybe you should calm down Uh-oh You're turning on me now, huh? Of course Women always stick together Well, screw you David You better go to a hotel until we figure this out You can't kick me out of my own home It's my home, David Paid for and in my name You know the law, right? I thought I knew a lot of things Like when I'm outflanked Have a nice day Chloe, for once Just please Shut up I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David No, no No me convence No, 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 no Ese tipo de personas las tengo que tener del lado mío, no en contra No, 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 no me gustó nada No me gustó nada No, 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 no Voy a hablar con el loco porque me cae bien Más allá de todo Está haciendo un buen trabajo el tipo Está haciendo un muy buen trabajo el chabón Muy buen trabajo está haciendo Gracias por dejarme de nuevo, Max ¿Por qué no puedes reivindar? Hizo muy buen trabajo el tipo Investigó bien La hizo bien Listen When I went through David's laptop I found pictures of Rachel and Frank Being more than friends Right, no way, Max She was just posing to tease Frank If you're not going to believe me Why don't we check out what Frank has in his RV What's that going to prove? Frank has Rachel's bracelet What else does he have in there? Motherfucker better not have anything For his sake Let's check the door Frank gets so wasted He sometimes forgets to lock it I can't believe you hung out with him Not anymore We have to be casual ninjas here Shitballs Okay, here's the plan I'll go to the diner and distract Frank By telling him I have this money But he needs to come with me Then you come in and rewind So Frank doesn't see me Then you can tell Frank He needs to check out his RV And then you rewind after you get the key And... Uh... And... Chloe I got this I'll be right back Don't let my epic plan get in the way of yours I'll try to get into a Scooby Snack to distract his mangy mutt Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys Locked Cerrada Ah, ya entendí, ya enganché, ya enganché Ahí, ahí enganché Che, boludo, como se mueren los pájaros, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están los peces hoy? No te preguntas. Primero la neve, luego una eclipsa. ¿Qué está next? ¿El tornado? Espero que no. Podría ser peor. Podríamos obtener una de esas cajitas de California. Es verdad. Bueno, me siento un poco nerviosa ahora. Bueno, espero que te encuentres la granja hoy. Mejor. Es demasiado tarde para cambiar de carrera ahora. Nos vemos en el próximo, chico. Buen señor, Bacon. Estoy listo de nosh de nuevo. Pero... Esto se va a descontrolar. Ahora, primero. Vamos a cerrar el mensaje de... ¿Te apareces después de casi me disparar? Tienes ballas serios, pequeña chica. Pero caminando con Chloe, jugando con armas y vestir como Rachel no te hace genial o difícil. ¿Qué diablos quieres? ¿Cómo sabes que estas son las reglas de Rachel? Porque ella se ve hermosa y te pareces como un ases. Añar una arma no te hace más sexier. Grabar tus llaves y veamos que veamos el RV. No, no. ¡Vamos! 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 En otras palabras, Max, no llaves. Quizás podría hablar con ese agujero, o incluso Nathan, y luego ir a todo el día de la tierra de los que me gustan. Bueno, vamos a ver un poco. Ahí está. Super Maxime. Es tu nuevo nombre en el barrio. Lo siento, pero lo ganaste. Todos estamos muy orgullosos de ti por ayudarte a Kate Down. Gracias, Officer Barry. Solo estaba suerte. Y justo en el tiempo. Kate es quien contiene. Estoy feliz de representar la Academia Black Bull. Eh... Espera, espera, aguanta, aguanta. Eh... David. Me parece que David Madsen representa a Blackwell. No por mucho tiempo. Es un canón corto. Todos lo respetamos por su servicio, pero... él es demasiado. Él es demasiado. Él es demasiado para ser un cabello de mí y Chloe. Es cierto. Él estaba rando sobre una arma de la arma, y luego me estuve... alguien siempre está llegando a él. ¿Qué puedo hacer para ti, Max? Creo que Kate Marsh va a ser la cara de Blackwell durante un tiempo. Y tú por ayudarte. Ese es el tipo de espíritu de escuela que necesitamos más. Ciudad extraña. ¿Crees que Arcadia Bay es... una ciudad extraña? Yo voy a tomar una ciudad normal con problemas normales ahora mismo. Me hace lleno de pensar en eso. ¿Qué pasa? Creo que Nathan Prescott representa a Blackwell. No me hace que me despegue este bacon. Y tú sabes lo que los Prescottes representan. ¿Tambiando a Arcadia Bay? No te equivocas, Max. He oído que los Prescottes están trabajando en un nuevo gran negocio de tierra. Mr. Prescott ayudó a mi familia una vez hace un tiempo. Así que hice un negocio con él... que no me parece que fuera. Si pudiera obtener un recorrido instantáneo en la vida... Debería terminar mi café antes. ¿Qué diablos ahora? ¿Puedo ayudarte a bajar la venta de Chloe? ¿Tienes que ser un estudiante inteligente? Te descubrirás si me haces este favor. Gracias, Dios, madre. Pero no necesito tus favoritos. Y Chloe no tiene nada de mí. Puta madre. Eh, necesito más. Para, 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 para. ¿Qué? Volcar. Chinga tu puta madre, weón. Yo solo quería ver qué sería suceder si lo hiciera. ¡Voy a matarte! Ciego, ciego, ciego. Buah, no es una buena idea. Eh, necesito más información. Oh, si Lo echaron Um Hmm Hmm I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies Nice try Rachel partied like a phiend on her own More than me I doubt that Like you would know, virgin Even that pig over there knows Rachel Hung out more with Frank Quiero decir, no hablar con el copo sobre eso, maldito. Intentro interrogar a alguien más, Lt. Caulfield. ¡Rachel! ¡I bet Frank hooked you en Rachel! ¡Nice try! ¡I doubt that! ¡Like, you would know! No entiendo. ¡Ahora! ¡Holy shit! ¡What do you want now?! Listen, Nathan, I'll take back everything I said about you if you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of a baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You'll get your school supplies. Just go over to Frank and whisper, higher education. You'll hook your ass up. No importa, quiero seguir hablando. I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You were so stupid, Max. You think you're so goddamn smart too. Don't push me girl. You don't want me for an enemy, understand? Do you? Calm down dude. We're in the diner. Right. Chris, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel. Thanks. Now fuck off, Dyke. Oh, no. There we go. There we go. Your sugar daddy will always protect you and threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care? Spoiler alert, he's an asshole. Maybe I can help you. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business, understand? Now get out of my face. I don't want to get out of my mind. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Bueno, hasta acá lleguemos. ¿Qué pasa? Yo voy y hablo con este señor. No, es el que tenemos que hablar. Eh... 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 Y... Este... GOSO, ¿no? Ahora voy a hablar con el policman Uh, Kate Marshall Uh, Rachel Nathan said that Rachel Amber represents Blackwell With Frank Bowers Bowers ain't no student anymore Sadly, he does represent one side of Arcadia Bay I want you to stay out of his orbit, okay? He man that rabid mutt I heard something about Frank Bowers and his puppy My boy does love his dog Especially when the dog is your personal drooling bodyguard You can bet he trained that poor thing on blood Gross I wouldn't bet Where did he get the pup? Frank used to bet on dogfights To his credit He had a revelation He saved a bunch of the dogs Kept one for himself He's still a creep You and that Chloe stay away, right? Interesante Podria No, 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 ah, la con ¿Parad vale? Para, 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 vale, vengo yo Ahora tengo información sobre él y el perro. Actas tan asombroso, pero... ...te salvaste a todos esos perros. Uno, no estoy actuando. Dos, ¿quién te dijo sobre los perros? Es una gran historia. No creo. No creo que tengo que tomar tus letras ahora, tío. No lo hiciste solo. ¡Déjame volver mis letras, chica! ¡Déjame mis letras ahora! ¡Ajá! Trabajando. Ahora vuelve a Chloe. No, pará. Ah, tengo down. Tengo otro problema. Abrime la puerta, dale. Abrime la puerta. Y hasta acá llegó mi amor, porque tipo como que ya está, ¿no? A ver. Sí, está ahí, está ahí, está ahí. Bueno, gente. Hasta acá llegó mi amor. Espero que les haya gustado el capítulo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta el próximo capítulo. Suscríbanse si les gustó, denle me gusta, compártanlo con sus amigos. Y nos vemos en el próximo Life is Strange. ¡Suscríbete!